...tiene la palabra el diputado Martín Maquieira. Gracias, Presidente. Lo primero, Presidente, es celebrar que estemos dando este debate y de la manera que lo estamos dando, con mucho respeto hacia el otro, escuchándonos y también de la forma en que se están manifestando tantos argentinos en la calle, con sus ideas y con sus posturas, pero con mucho respeto. Esperemos que toda la jornada prime ese respeto, señor Presidente. Pero también lo fructífero de este debate es que estamos poniendo sobre la mesa un problema, Presidente, que hemos fallado como Estado, hemos fallado como sociedad, ha fallado esta política de salud y las que vinieron antes, Presidente, porque tenemos una gran cantidad de mujeres que hoy se embarazan de forma no deseada y también de muertes maternas por una falla en la política de salud, Presidente. Pero frente a este problema aparenta haber dos vías de solución o dos opciones. Una, Presidente, que es la que hoy se está debatiendo acá, simplemente descartar la vida del niño por nacer. Esa opción, Presidente, es legalizar el aborto, es hacerlo público y es hacerlo para cualquiera que por cualquier opción o por cualquier índole quiera no tener un hijo, Presidente. La otra opción, Presidente, creo que la más difícil, pero claro, para eso estamos acá, para eso nos eligieron y para eso tenemos un Estado, para enfrentar los desafíos. Y esta segunda opción, Presidente, es trabajar en políticas sociales reales, Presidente. Hay países como Chile y Uruguay, antes de legalizar el aborto, que han podido bajar drásticamente la cantidad de embarazos no deseados y también de las muertes maternas. Y lo han hecho con leyes que están hoy en el recinto para que podamos debatir. Tendremos que debatir, seguro, la ley de adopción. Tenemos que debatir por qué en algunas provincias, por qué la educación sexual como la ley que hoy tenemos vigente, no llega a todos los chicos. Por qué hay algunos poderes ideológicos o creencias que nos impiden que lleguemos con una educación sexual para todos y todas nuestros chicos. Pero también, Presidente, despojo de este debate de cualquier cuestión ideológica o religiosa, Presidente, porque se van a dar paradojas en esta votación, porque en el fondo no se trata simplemente de una religión o una ideología, sino como dijo el diputado socialista, se trata de humanidad, de valores morales. Y fíjense esa paradoja, pero también hay otras, Presidente, porque hay muchos de los diputados de las bancadas de enfrente y de todas las bancadas, de esos que peregrinan a Roma a tirar de la sotana del Papa a ver si se le cae un botito, que hoy, usando esa figura, van a votar a favor del aborto. Pero lo saco de cualquier cuestión religiosa, pero sí, no tengo dudas que están usando esa figura para ver si puede sacar algún voto más. Por último, Presidente, no tengo dudas que tenemos que legislar sobre esto y tenemos que implementar muchas políticas más. Y en esta discusión también hay dos derechos que chocan o se cruzan. Uno, es un derecho que no tengo duda que está presente y existe y tenemos que reafirmar mucho más, que es el derecho de las mujeres y el derecho de toda persona a poder disponer de su cuerpo. Pero nunca ese derecho puede chocar contra el derecho a la vida del niño por nacer, porque todos los médicos y científicos que han venido acá, e incluso los diputados que hoy están votando a favor del aborto, no dudan en que hay vida desde el momento de la concepción. Termino, Presidente, también hablando de mi situación de joven. Me tocó asumir en el 2016 como el diputado más joven de la Cámara. Me tocó el año pasado también ir a una elección reafirmando el derecho a las dos vidas y reafirmando ese derecho, casi la mitad de los pampeanos me acompañaron con su voto. Jóvenes, adultos que sabían que iba a defender el derecho a la vida. Por eso, Presidente, y más allá de hoy, ser un joven más en esta Cámara, no me orgullo la representación de la totalidad de todos los jóvenes, pero no me vengan a hablar de que toda la juventud apoya el aborto, porque acá tienen un joven como millones de jóvenes que le va a decir sí a las dos vidas. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.